Ok, sé que mucha gente me va a decir o preguntar que por qué hice esa decisión digamos tan sorpresa Ya que mucha gente no se espera que haya hecho una decisión que solamente como que saca de onda más de uno Es lo que estoy seguro Pero deben de entender al menos que las cosas cambian y por una razón Y entonces yo tengo mis razones por las cuales decidí hacer esto Entonces para aquellos que tratan de darse cuenta de que ha pasado o algo Es solo que yo no me gusta demostrar mucho, no mis emociones, pero siempre me gusta demostrar mucho cuando estoy decaído Debido a que prefiero más preocuparme por la demás gente Lo cual terminó siendo malo para mí ya que me preocupo más por uno o por otro Que simplemente no pienso en mí mismo No pienso en cómo me siento yo, no pienso en qué emoción tengo ahorita No presiento digamos lo que en verdad, si estoy tranquilo, si estoy feliz, si estoy triste Simplemente todos estos meses me han visto contento, me han visto publicar de mis cosas Se han dado cuenta que hay más, digamos, se está decayendo Por así decirlo, lo cual eso es algo que a mí también me da tristeza, de hecho Pero por favor deben entender esto Porque siempre me salen con la misma maldita cosa Y no por decir otras palabras, solamente por ciertas cosas O ciertas personas que no me gusta que diga las palabras Pero a veces me estoy hartando de que mientras multiplico por dos La influencia de mis publicaciones, de mis videos Hay como 10 personas que siguen tratando de joderme la vida Y tratan de destruir, digamos, pero tipo los videos Diciendo que soy una mala persona, que soy una persona asquerosa Que soy ojete, que soy una fea persona, no, lo que sea Pero si estoy haciendo esta decisión, no es por eso Porque la verdad, si en verdad le escuchara a la gente Que me dice ese tipo de comentarios negativos No estaría aquí ahorita mismo Porque así como dije el video de la navidad Para aquella gente que vea esto Y fue de aquellas personas que dijeron todas esas cosas malas de mí Yo honestamente les agradezco por todos esos comentarios que me han dicho Y toda su negatividad Porque sin ella no me hubiera impulsado yo mismo para seguir adelante Y convertir lo que ahora soy Lo cual me siento agradecido a que me he terminado de convertir en veterano Ya sea, digamos, o mejor dicho para no sonar tan presumido Un buen editor, o un buen bailarín, un buen baterista Un buen escritor, lo que sea Pero, si estoy haciendo esta decisión Es porque Aquellos que tengan mi edad O estén en el mismo rango que yo Ya sea, digamos, de escuela Ya sea, digamos, por trabajo O sea, por estudios Por los padres, etc. Por lo que quieren hacer Llega un momento en el que Tu mente simplemente te pone a pensar Que Hay veces que uno tiene que sacrificar De hecho, lo que Lo que te encanta hacer Y solamente Dejarlo, o sea Porque Necesitas enfocarte Y mantenerte Estable Debido a que Mientras uno crece Se vuelve más adulto La adultez empieza Te vuelves a convertir más responsable Más maduro Más, digamos Pensativo O mejor dicho Menos pensativo Ya que Tienes que tomar decisiones Cuanto más rápido puedas Debido a que Ya que el tiempo Se te va mucho más rápido Entonces Decidí Dejar YouTube Por un tiempo Debido Porque Prefiero Enfocarme En la escuela Decidí Pensarme En mí mismo Y ya sé Que algunos dicen Que YouTube Es parte de mí Claro que es parte de mí Pero Como una gran chica Me dijo Mar Si ves esto Pues Tienes razón O sea que Hay veces que uno Tiene que sacrificar Unas cosas Para Poder Superar O sea Para seguir adelante O para superarse O para crecer Y Sé que De hecho para mí Es difícil hacer esto Dejar La edición O sea Dejar las fotografías Dejar los videos Por un tiempo Porque Me quiero enfocar En mí mismo Quiero enfocarme En Pensar Lo que voy a hacer Después Debo enfocarme En la escuela Porque Debo aceptar Que Llevo unas semanas Apenas en la escuela Y Ya me Descuidí un poco Debo aceptarlo Así que Me siento también Como un idiota Por haber descuidado La escuela Que no me está yendo Tan bien Todo por Porque pienso en esto O sea Pienso en esto Lo que hago O sea Pienso en los videos O sea Pienso en lo que Debo Lo que puedo hacer Con la GoPro Pienso en lo que puedo hacer Ahora con las cuatro cámaras Pienso que lo puedo hacer Con la batería Con el doble pedal Con las cámaras Digamos para editar En el Xbox Para editar Digamos al menos Con el celular Con el maldito Dio Recorder Con todo eso Me enfoco Pero no es lo que me está ayudando Para seguir adelante Y eso es lo que me está afectando Pero Por cosas que no quiero decir Por nombres De personas Que no quiero mencionar Porque la verdad No me importa Un carajo Lo que Tenga Haya pasado Entre esas personas No sé Qué me pasa Porque Si se dan cuenta En mi canal Ni siquiera he subido Ya nada O sea No he subido nada Tampoco en Facebook Dije que iba a subir El episodio 10 Del Endless Night Show Ni siquiera lo he terminado De editar No he hecho Ni la portada final No he hecho Los demás shows No he hecho Ni el mix Que prometí haber hecho Nada O sea No sé Estoy Estoy muy decaído O sea Estoy muy Me siento mal Y la verdad No tengo idea Por qué A veces Me ven felices O sea Me ven Digamos Sonriendo Pero eso es porque Les digo Me preocupo por la demás gente Que preocupa por mí mismo Y no me importan Casi lo demás Lo que digan Los demás gente Pero Creo que al final Me terminó afectando A que ni siquiera Tengo ganas Ni hacer lo que a mí Me hace feliz O sea No tengo ganas De editar No tengo ganas De hablar O digamos Grabar O hacer un simple video Si te dan cuenta Esto solamente Puso unas luces Puso el micrófono Y puso la cámara Ni siquiera lo voy a recortar Para hacer empezar Lo único que voy a editar Lo simplemente Vincular el micrófono Y es todo Y Por más que quiero tener ganas Como para hacer algo No sé por qué Me siento caído O sea Me siento débil O sea Me siento triste No sé por qué Pero la verdad Necesito resolver esto primero Tengo que resolver Por qué estoy así O Es que cosas Pasaron De hecho El año pasado Y al principio De este mes También otras cosas Ocurrieron No perdí No perdí solamente Amistades Perdí hermanos O hermanas Digamos Para así decirlo Y todo Todo es mi culpa De hecho Por actos Que quise Cometer O quise cambiar Para beneficiarme Que no pensé bien las cosas Y eso es lo irónico Y eso es lo estúpido Porque siempre les digo a ustedes Que piensen las dos cosas Dos veces Antes de hacerlo Pero yo no lo hago Y terminé perdiendo En muchas cosas Ahora Solo quiero que respeten La decisión que voy a hacer Voy a dejar Todo por un rato No sé cuándo vuelva Tal vez Cuando termine la escuela En verano A lo mejor Me voy a enfocar En mí mismo Me voy a enfocar Solamente en Digamos La escuela Me voy a enfocar Solamente en pensar Lo que voy a En tareas En lo que tengo que hacer después Me voy a enfocar Digamos Si es que aún sigo en la banda En una batería No pienso hacer tampoco Mucho de eso Hasta me dan ganas De guardar la batería Para reposar Tomamos los casos escasos Me voy a enfocar Más en mis papás Me voy a enfocar Digamos Entre el dinero Que si debo acumular Para seguir adelante Me voy a enfocar En buscar un maldito trabajo Si es que Necesario Pero esto Tendrá que tener Una pausa El mundo de Luigi Tomará un descanso Tendré que Dejar esto Por un rato Y Perdón Si a algunos no les gusta Si me van a poner Comentarios Que es que De que soy famoso Que por qué digo Que me voy a tomar un descanso De que soy un influencer O algo Me vale No me importa Lo que ustedes me digan Comentarios De esa forma Si me piensan Decir mensajes O diciéndome Así como que de apoyo Pues Les agradezco Pero No pienso Responder O cualquier pregunta O algo que ustedes Me digan Que me pasa Yo sé Lo que estoy haciendo Sé lo que estoy Decidiendo Sé lo que estoy Lo que va a pasar Si dejo hacer esto Pero No tengo de otra O sea Me siento No sé O sea Me siento mal Es todo No sé por qué Tal vez Porque Ya no aguanto Que Salgan con una estupidez Que hagan una tontería No aguanto La verdad Que salgan con Rotura Un problema De amistad Un problema económico Un problema De la escuela Tanto que pensar Creo que es hora De pensar en mí mismo Y no preocuparme Por Nadie más Creo que es la mejor decisión Aunque Youtube sea de mi parte Creo que tengo que Dejarlo Para Pensar en otras cosas Siento que es la mejor decisión Así que Por favor Respétenla Y Tomen en cuenta Que esto si es algo en serio Porque Pues El impulso depresivo Que me pasó No fue nada Bonito No sé Qué me pasó De repente Que Bueno Ya saben Lo que Puse No tengo que explicar Nada Y Para aquellos Que se preocupan Gracias Para aquellos Que Salgan con sus Tonteras Su inmadurez No por ciertas palabras Hagan lo que quieran A mí me va a dar igual Yo sé cómo me siento Ustedes no saben Cómo me siento Así que Porfa Traigan sus chistes A otro lado Que Hasta Hasta aquí Es todo Pero Para si piensan Que voy a dejar Así como que algo Que dice que ganaron Ustedes por haberme Lastimado Y por haberme Derrotado Con esto Están totalmente Equivocados Porque voy a volver Eso es de seguro Pero de que voy a Tomar descanso Lo único que voy a hacer Voy a dejar Poner una pausa Pero voy a volver A regresar Tal vez Creo que es todo Que es lo que tengo que decir Así que No queda salido tan largo Tengo que Después De hecho me siento cansado Entonces Pues Gracias por ver Y Arriba La positividad Creo Nos vemos pronto Pero Les aseguro Por ustedes Les aseguro Que voy a volver Así que Cuídense Gracias por ver Y Pues tengo que decirlo Si Dios quiere Nos vemos pronto Bye Gracias por ver Gracias por ver el video.